El primer fin de semana del Festival de Música Coachella en Indio California estuvo candela. Señores, primero que nada, miren este video, por favor. Leonardo DiCaprio logró pasar desapercibido bailando en medio de la gente como si nada. Bueno, y que bailando, Emilio. Yo creo que más bien necesitas una novia latina para que te enseñe unos cuantos pasitos, ¿no crees? Pero bueno, mejor pasemos con Solange Noles, quien tuvo como invitada sorpresa a nada más y nada menos que a su hermana Beyoncé. Estas dos sí que saben bailar. Más bien le deben de enseñar a Leonardo DiCaprio. Pero bueno, fue Pharrell quien tuvo los mejores invitados, Snoop Dogg, Nelly, Busta Rhymes y la hermosa Gwen Stefani, quien cerró el show. Y la foto del año sin duda la protagonizaron Jay-Z y Nas, quienes alguna vez fueron enemigos y ahora se les vio felices en el escenario como si fueran compadres. Y si no pudieron ir ese fin de semana, tranquilos, que todavía queda un fin de semana más. Así que tengan los ojos bien abiertos por si te encuentran un famoso bailando a su lado. Y ya lo sabes, para lo último del mundo del entretenimiento, quédate aquí en ParadyLatino.com y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!